Vamos a empezar desarrollando estas noticias del ámbito policial y hablemos de estos detenidos tras un caso de asalto. La noticia con todos sus detalles indica que la policía identificó a Derlis Cabrera González de 22 años y Alberto Ramón Alderete Libardi de 24 años como los autores de un asalto a la casa comercial Centro de Compras San Blas, ubicada en la colonia Prosperidad del distrito de Santa Rosa del Aguaral, departamento de San Pedro. Los hombres llegaron a bordo de una motocicleta y con armas de fuego redujeron a la propietaria y se llevaron dinero y varios objetos de valor. Tras una rápida acción policial pudieron ser detenidos y se recuperaron varias evidencias como 500.000 guaraníes, la llave de la camioneta de la víctima, celulares y un revólver calibre 38. Durante el procedimiento descubrieron que uno de los asaltantes tenía una pistola de plástico. Y lo que comentábamos al arranque de nuestro programa y tiene que ver con este nuevo hecho de ataque aparentemente de este grupo armado que opera en la zona norte del país. Otro caso de secuestro, esta vez un colono que trabaja en la estancia, ya ubicada en la colonia Río Verde, departamento de San Pedro. Uno de ellos ya fue liberado y trajo consigo un pedido de rescate, mientras que el más joven, 17 años, sigue privado de su libertad. El modus operandi apunta al EPP como los autores. El secuestrado sería, en este caso, Pedro Peters, hijo del accionista mayoritario de un establecimiento. Y atención porque hubo cambios. El Ministerio de Educación y Cultura, Enrique Riera, actual titular de esta cartera de Estado, removió de sus cargos a tres directores. Los de educación media, inclusiva y técnica. Uno de los delicados temas a ser abordados por las nuevas autoridades tiene que ver con la reinserción de estudiantes estafados por varias instituciones de educación superior. Este aspecto se canalizará con las ANEAES y el CONES, que son los entes involucrados en la materia, junto al Ministerio de Educación. Seguimos con más informaciones y hablemos del traslado de Pavao hasta la agrupación especializada. Son las imágenes las que queremos compartir con ustedes porque, claro, ayer ya estaban muy al tanto de este tema cuando arrancábamos la mañana de cada día. Laura Casuso, la abogada, desde un principio no estuvo de acuerdo con el traslado y sostuvo que su cliente se encuentra recluido en la agrupación en condiciones inhumanas. Lo que pasa es que si uno compara con las condiciones en las que él vivía en Tacumbú, por supuesto, cualquier otra condición va a ser inhumana. Pero ayer el titular de la agrupación dijo que él está en las mismas condiciones que los otros reclusos de ese lugar. Él está solo en una celda 4x4 consumiendo todo lo que se entrega a los otros presos. Y en otra información vamos a hablar acerca del cobro de víctimas de la dictadura. El Ministerio de Hacienda comunica el pago a un nuevo grupo de víctimas de la pasada dictadura astronista. Los pagos se realizarán este viernes 29 de julio de 8 a 13 horas en el Salón Abierto del Ministerio de Hacienda. Son alrededor de 70 beneficiarios que percibirán su indemnización en base a resoluciones emitidas en el año 2012 por la Defensoría del Pueblo. El beneficiario debe concurrir con su cédula de identidad y una fotocopia de la misma. Y el cheque se entrega única y exclusivamente a la persona beneficiaria. ¡Gracias!